Bueno, por fin, lo que muchos de ustedes estuvieron durante muchas semanas en algún momento con conjeturas en relación con la nueva marca que va a decir la Selección Nacional, pues hoy anunciamos, aunque ya era un secreto a voces, la firma con la nueva marca New Balance, lo cual nos llena de alegría y orgullo, pues es una marca de primer nivel y creemos pues que la Selección Nacional necesita en estos momentos tener la jerarquía de una buena marca como lo es New Balance. Pero también debemos de ser agradecidos en algún momento cuando estuvimos ocho años con Loto, ellos nos tendieron la mano, queremos hoy y quiero yo públicamente hoy agradecerles a ellos el apoyo que nos dieron durante ocho años, sin embargo pues hay ciclos que se cumplen y este es uno. Y pues agradecerle a Loto y darle la bienvenida a la nueva marca New Balance, de la cual estoy seguro a todos en Costa Rica nos va a gustar los nuevos uniformes que se van a presentar en el futuro. Ok, se firma para Rusia 2018 y para Qatar 2022, contempla todas las selecciones de menores, femenina, sala, playa y además lo que veníamos haciendo también ayudando a algunas ligas que con menos posibilidades como la liga de ascenso, la liga de fútbol sala, la liga de fútbol playa, ellos nos van a dar esa dotación. Bueno, primer punto me imagino que estás preguntándome si la federación tiene algún beneficio adicional a lo que tenía el otro. La respuesta es sí, claro que sí, vamos a tener una mejor dotación, vamos a tener mejores condiciones económicas que también están estipulados bajo una condición de confidencialidad en el contrato. A ver, ¿qué le podemos decir a la gente? Bueno, lo mismo, creo que cuando salgan las camisetas, los nuevos uniformes, la gente se va, estoy seguro que la gran mayoría les va a gustar, la calidad con que hemos solicitado nosotros que se hagan las prendas es un tema importante para nosotros. Y bueno, pero siempre habrá gente que no le guste, ¿no? Habrá gente que siempre va a hablar y eso estamos acostumbrados aquí en la federación, te hará por seguro. El segundo punto, ¿qué tanto influyó en la posibilidad de que otras marcas... Sí, claro, en todos los contratos que se firman hay una cláusula de rescisión, ellos están haciendo una inversión, tienen que proteger la inversión y por lo tanto hay una cláusula de rescisión importante para proteger su inversión y de la cual en todo contrato existe. Así que no es nada nuevo eso, pero es algo normal que se use.